Hoy como ayer, la clave, lo esencial es el concepto. Es decir, no puede haber publicidad efectiva si no está presidida de un concepto bueno. Ya lo otro es malabares, es magia, digamos, talento. Pero tiene que haber una racionalidad en el desarrollo de las ideas. No se tira un chele para arriba para ver cómo cae. Hoy en día el creativo tiene en su mesa de trabajo una indicación y le dice, bueno, usted va para Santiago. Usted puede ir por el aire, por la tierra, pero es para Santiago. Es decir, hay un rumbo, un rumbo conceptual en la comunicación. ¿Y el lenguaje de ayer y hoy? Bueno, siempre habrá un lenguaje específico para cada target. Depende del público al que vamos a dirigir la comunicación. El lenguaje va muy de la mano, de la formación del público objetivo. ¿A quién le voy a comunicar la idea? ¿Cómo se la voy a comunicar? Porque hay términos, hay expresiones, hay, digamos, lenguaje que no son válidos para todo el mundo. Hay lenguaje que le dicen mucho a un público y no le dicen nada a otro. Por tanto, es preciso, por eso hablo de la era de la conceptualización, porque es preciso, antes de sentarse a escribir, que usted sepa, qué es lo que va a decir de ese producto o qué es lo que no debe decir del producto. O sea, tener pleno conocimiento de la cirugía que va a hacer. Sí, ya hay una investigación que se ha realizado. ¿Dónde está ese público? ¿Qué debemos decirle a ese público? Después, al final, usted lo dice como usted quiera.